¿Qué pasa si no puedo usar mi dinero de mi cuenta del banco? ¿Qué pasa si mi dinero no está en mi cuenta? A ver, lo primero tendrías que preguntar en la entidad bancaria cuál es el motivo por el que no puedes, es decir, si ellos tienen en su disposición en el banco alguna resolución judicial que te impida que tú puedas disponer y en ese caso debes de pedir que te la muestren. En su caso tendrías la posibilidad de pedir una hoja de reclamaciones si no atienden a tu solicitud, incluso poder llamar al 112 para que la policía te ayude y en su caso poder poner una queja, un recurso ante el Banco de España y ellos te ayudarían a rellenarla. En el caso de que no estuviera el dinero en el banco lo que tienes que hacer en primer lugar es preguntar dónde ha ido, es decir, cuál ha sido ese movimiento, es decir, a dónde han trasladado tu dinero porque podría estar en otra cuenta corriente asociada a un patrimonio protegido pero en cualquier caso tú tienes derecho de saber dónde se encuentra tu dinero.